vale ya tenemos el espolón supremo vale ya tenemos el espolón vale vale ya tenemos el espolón 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 no es personal pero esos 50 de madera son 50 de madera esos 50 de madera son mucha madera que estaba por debajo de 100 yo muchas gracias por el barco la verdad ha sido a gusto talán chalé talán chalé talán chalé talán chalé talán chalé bueno me la como me la comí ¿cuánto me ha quitado? uno me ha quitado una unidad de vida talán chalé 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 ¿Quién es un poco más? Vale, vamos para allá. ¿Quién es un poco más? 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 Lo primero que voy a hacer es cortar la bandera. Atácame. No, atácale a él. Hay que ser subnormal, sí. Hay que ser subnormal. De verdad. Te lo digo. Vete. ¿Para qué quieres luchar? Claro que victoria, cabrón. Joder, teniendo un enemigo como este... Como para no ganar. Solo tenía un objetivo. Matar al líder. Vamos a ver. ¿Corre? ¿Corre? Que casi me pasa lo mismo, tío. ¿Tú por culero? Vale. ¿Cómo cruzo esto? Así como datito y tal. Vale, ahí hay una forma de subir. Pero ahí cabes, ¿eh? Ah, vale. 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 Ahora sí. Venga, sí. Si te estoy diciendo que... Si te estoy diciendo que... Si te estoy diciendo que... ¿Por qué no te enganchas? ¿Por qué no te enganchas? ¿Cuál es? Voy a saltar desde arriba hasta abajo y ataba por culo. ¿Por qué no te enganchas? 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 Con lo cual estoy un poco lo que viene a ser Irascible Cago en la madre que parió al... ¡Hombre! ¡Hombre!